Por eso cuando a ustedes vean que así está yendo en Europa, que la martillo, que la meseta, que la proyección, eso para el Perú no sirve. Porque los otros países han hecho un montón de muestras moleculares, un montón, le digo, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil al día, lo que él prometió que iba a pasar ahorita y no está pasando. Y sabía que no habían las pruebas. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿han llegado o no han llegado las 30 mil pruebas de China? ¿Se están distribuyendo adecuadamente a nueve de los 33 hospitales, o laboratorios, perdón? ¿Tienen data real y la guardan? ¿Por qué mezclan, como hablaba ayer en la madrugada con Marco Vázquez de Panorama, las moleculares con las serológicas? Nos quieren dar una data boba. El presidente ha dicho, esto es 12%, no Martín, no es 12%, es 28. Porque lo que vale es el porcentaje de la cantidad de pruebas moleculares que estás haciendo. Dices que has hecho 20 mil, bueno, en Nueva York se hace 20 mil al día. Entonces lo que vale es la progresión de pruebas ciertas hechas. Haces mil, ¿qué porcentaje es el leo positivo? Haces dos mil, ¿qué porcentaje es el leo positivo de las dos mil? Haces tres mil, y eso va a ser más grande. Mientras más, mayor cantidad de pruebas, va a haber mayor porcentaje, el ideal es que a mayor cantidad de pruebas, menor porcentaje. Quiere decir que ahí estás dos ganando a la epidemia, a la pandemia, mejor dicho. Lo explica Marco Lore de Mola, que es profesor de matemáticas. Veamos. Hola, mi nombre es Marco Lore de Mola, estamos viendo el tema del coronavirus. Soy director de MATLAB Perú. ¡Vámonos con Perú! Hoy día 6 de abril, vámonos por acá. Acá, ayer 31%, hace cerca de 18 días no teníamos un porcentaje tan alto, por arriba el 30%, y eso fue lo que justamente nos llamó la atención a todos. Pero gracias a Dios, el día de hoy hemos bajado a 12%, ¿no? Eso ha compensado. Si por ejemplo yo sumo 31 y 12, me ayuda, ¿no? 31 más 10, 41, y 1 más 2, 43, y lo divido entre 2 y sacando un promedio entre ellos 2, estamos hablando de cuánto más o menos, 21, ¿no? Entonces, es un número que está por dentro de la media, no se dispara tanto. Y una gran, gran, gran noticia, un puntito porcentual menos 18. Hemos bajado un punto, estamos en 19, hasta la última vez que hicimos estos videos, 19, hemos bajado a 18. Ese, esa es la actitud. Hay algo positivo, pero Marco, fue desastroso el día domingo. Sí, pero como venimos mejorando los números, mejorando los números, es que nos permite bajar finalmente el promedio. Recuerden, este promedio es del día 16 de marzo. La media de los últimos cuatro días, 16%, también por debajo del promedio general. Bueno, está bueno. Ok, ahora, a pedido de justamente los comentarios que nos hacen, vamos a meternos un poquito más en profundidad en el análisis, ¿sí? Ya no vamos a ver tanto los números globales, o mejor dicho, los vamos a ir viendo, pero no vamos a analizar sobre esos números globales. Por ejemplo, tenemos 280 casos nuevos para el día de hoy. Nos vamos a concentrar en esos 280 casos nuevos. Y de hecho, hemos hecho cerca de mil pruebas hoy día, ¿sí? Sacamos un porcentaje, esos 280 sobre mil, estamos así listos, ¿no? Es 28%. ¿Cuánto es el promedio? 23%. ¿Y este promedio de dónde lo estamos sacando? Desde el día 31 de marzo, donde nuestra curva se ha empezado a levantar un poquito más. Entonces, ¿cuál es el tema? De sábado para domingo hubo 31%. De domingo para lunes hubo 12. Pero, espérate un momentito, 12 de 800. El otro día hay 28%. ¿Cuál es la media? 23%. ¿Qué cosa quiere decir? Que a mayor prueba, a mayor cantidad de números, no necesariamente. Eso es algo que se tiene que ver. El sentido común dice que cada vez van a haber más infestados, porque no se ha respetado la cuarentena. Y eso del martillo es palabrita inglesa, el hammer. Eso lo han traducido España y España ha venido acá. No es que el presidente se le ocurrió sacar el martillo. Entonces, acá Martín, sabes perfectamente, porque ya te pasaron la voz, que me estoy refiriendo a ti en este programa, que está falseando la verdad. Entonces, tus estrategas mediáticos, maxi y todos dicen, no, hermano, la prensa la tienes en la mano. Tírale un centro. Y con la posverdad, todos lo manejamos. Si hay posverdad en Italia, no. Hay posverdad en España, no. Boris Johnson, ¿no le ha dado coronavirus? Ojo, que Zulema Tomás le puede dar coronavirus al ministro, y el ministro le puede dar coronavirus a Vizcarra. No se lo desea, porque es el presidente del Perú y tiene que estar sano y bueno para hacer las cosas. Pero sano y bueno, no sano y mentiroso. No puedes agarrar todo y doblarlo, y doblarlo, y doblarlo, para hacer política, política, política. Sí, el animal político hace todo. Vacante, sientes victorioso, la gente te aplaude. Ya diste golpe estado, lo obligaste a meterse un balazo, que está en la cana, tú eres un titán. Fujimori era más titán que tú. Y mira dónde está. Así de claro, Martín. Fujimori, 30 veces más que tú. Y los problemas que tuvo Fujimori era mucho más grado. Y Montesinos era el CUC. Montesinos, olvídate lo que era Montesinos. Montesinos, era el camino de la verdad de la vida. Las pelotas daban bote en la mano de Montesinos. ¿Dónde están Montesinos? Y los medios, los dueños de los medios de comunicación, algunos de los cuales yo conozco, ahora lamentan esos millones que le dieron en su momento. Porque perdieron plata, perdieron prestigio, perdieron patrimonio. No hay que mentir, no hay que falsear la realidad. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.